Fui por ahí fotógrafo de una página de fotos nocturna. Pues en ese momento no existía el Instagram. La gente que quería verse cuando estaba rumbeando tenía que ir a esta página. Entonces ellos buscaban el lugar de donde fueron a rumbear y buscaban sus fotos. Yo era esa persona que iba a todos los antros. Ey, te puedo tomar una foto y la ves en rumbiaderos.com. Era rumbiaderos.com. Se llamaba rumbiaderos.com. Sí, existió. Era de un primo. Cambió ya de nombre. Era de un primo la página. Era de un primo. Él me daba la chamba, me pagaba unos pesitos. Y en Medellín era la página en donde ibas a ver tus fotos. Sí, sí. ¿Y ahí las bajabas? ¿O las comprabas? No, se podían descargar gratis. Pero más de una vez, pues como pasaron cosas malucas. Uno, ey, parce, ¿puedo tomarte una foto para la página? No. Ey, parce, ojo, que no nos veamos acá. Porque es que si eso sale, o sea, te podías meter en un lío pesado. O sea, no apuntes para acá. Era como, ay, güey. Porque ibas a fiestas en donde la gente no quería que los vieran ahí, ¿verdad? En Medellín hay gente. Estaban. En Medellín hay gente. De todo tipo de gente. Hay gente que no es fotografiable, dices tú. Sí, no, pero a ver, ¿qué más? Pero a ver, ¿cómo ganaba dinero esa página? ¿Con anuncios? Ajá, anuncios. Sí, anuncios. Era como una revista digital. Exactamente. ¿Qué tal, ok? Exactamente. ¿Qué otro trabajo tuve? Pues yo estudié periodismo. Ok. Yo estudié periodismo seis meses. Seis semestres. Seis semestres. Seis meses, nada, bueno. Seis meses, nada. Es como decir que yo que estoy tres años en Miami. No, yo viví en Miami. No, no, no. Seis semestres. Seis semestres. Entonces, pero me acuerdo que estando en el sexto semestre, me nominaron los Grammy. Ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, mamá, ya no más. Con el primer disco, ¿verdad? El piso 21. Ajá. Pero. Y dijiste la chingada, todo. Pero, ¿sabes qué? Me quedaron muchas, muchísimas cosas de periodismo. O sea, me encanta contar historia. Me encanta que la gente oiga las historias que tienen que ser oídas. Me gusta mucho el periodismo crónico y el periodismo te da unas bases increíbles para saberte expresar, para saber escribir, para muchas cosas. O sea, yo creo que el periodismo es una carrera sobrevalorada un poco. Sobre, infravalorada. Infravalorada también. Sí, total. Creo que no les pagan bien a los comunicadores que trabajan en los diarios y en los programas de televisión, para los que en verdad son periodistas, valga la aclaración. ¿Sientes que fue tu plan B? O sea, si no funcionaba esto, ¿iba a ser periodismo? Pues. ¿Nunca lo viste así? A mí me gustó mucho el periodismo por muchas cosas, pero también creo que el periodismo te acerca a la música también. O sea, la radio, la televisión. Puede ser como un allegado, un aliado muy grande de la música. Claro. Yo sabía que de alguna forma iba a terminar en la música, sea lo que sea. Ahora soy productor también. Entonces, creo que en algún momento de mi vida quiero dedicarme a ser productor de artistas nuevos, coger un artista y volverlo, ojalá, una megaestrella en algún momento. Pero todo tiene su momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!